El Departamento del Adulto Mayor de la Ciudad de Cochabamba recibe en promedio un caso por día de denuncias por despojo de bienes a personas de la tercera edad. La violencia patrimonial que nosotros llamamos está ordenando los 315 casos más o menos. Este es un tema que preocupa porque el despojo o la violencia patrimonial viene del mismo seno familiar. El hijo, los nietos son los que en algún momento al adulto mayor le hacen firmar un documento de venta que el señor a veces no sabe ni qué es lo que está firmando. De estas 315 está más o menos un 20% en el Ministerio Público. No podemos hablar del total porque en muchos casos el adulto mayor no quiere iniciar ningún proceso contra sus hijos. De los 315 casos de violencia patrimonial registrados hasta el mes de noviembre, 80 fueron derivados al Ministerio Público y las denuncias de otros tipos de violencia hacia el sector hasta la fecha superan las 1.700. Hemos atendido 1.717 casos en todo lo que es el municipio del cercado. Hemos atendido en todas nuestras oficinas en las diferentes subalcaldías, donde la subalcaldía de Vallehermoso es la que más denuncias cuenta con alrededor de 367 denuncias. Pues la tipología más frecuente de estos casos, la más denunciada es la violencia psicológica. Según el presidente de la Federación Departamental del Adulto Mayor, Alberto Flores, 5 de cada 10 ancianos sufren este atropello. La organización del sector pedirá a los parlamentarios la conformación de una comisión para que investigue las denuncias por despojo de bienes en derechos reales.